El Ministerio de Trabajo es el ente que tiene la facultad y la potestad en cuanto hacia los conflictos individuales y los conflictos colectivos, como en este caso. En el caso de esta empresa, San Carlina, se llega a conciliación obligatoria en el día de ayer, después de una reunión. ¿Quiénes participaron de este encuentro? ¿Y qué es específicamente la conciliación obligatoria? Bueno, la conciliación obligatoria se llega a raíz de que las partes no encuentran una solución en el diálogo y el organismo laboral, entendiendo que hay una ley provincial que prohíbe los despidos masivos, que no es un despido individual, sino es pluri-individual, ya corresponde el rechazo y aplicar la conciliación obligatoria. ¿Cuál fue la posición de las partes en este encuentro producido en el día de ayer? ¿Y a qué, digamos, se arribó alguna conclusión o, bueno, si hay alguna otra reunión programada para esta semana? Bueno, sí, hay para el día jueves a las 10 de la mañana una reunión y como dije antes, lo que yo pueda opinar como funcionario, por ahí puedo entorpecer los diálogos de las partes apresurándome a decir algo. Me parece que es una irresponsabilidad de parte mía, si dijera algo que podría, te vuelvo a reiterar, hacer que alguna de las partes se sienta afectada y no poder lograr un entendimiento. En este proceso, ¿qué es lo que se va realizando? ¿Cuáles son las etapas y cuáles son los tiempos específicos? Mirá, los tiempos son, en principio son 15 días, digamos, y después son 10 días más que se amplía la conciliación obligatoria. ¿Qué es lo que se busca? Y bueno, que las partes logren un acuerdo satisfactorio para ambos. Dependerá un poquito de las partes, ceder o no, eso está a criterio y disposición de cada uno, ¿no es cierto? En este momento, ¿cuál es la situación de los obreros? ¿Volvieron al trabajo? ¿Hasta cuándo? Bueno, por todo el periodo que dura la conciliación obligatoria. Así que, mientras tanto, ellos en el día de hoy a las 7 y media ingresaron, ficharon como corresponde y bueno, están trabajando. ¿Qué pasó con estos empleados que se habían despedido en su momento? Y volvieron a su trabajo, ficharon como el resto del personal.